Canciller, ¿dió órdenes con respecto a cuál va a ser la postura de Uruguay? Bueno, órdenes no, instrucciones en todo caso. Primero, el Uruguay considera que es inconducente la aplicación de la cláusula democrática para Venezuela, porque lo único que hace es aislar a Venezuela y a su pueblo de los organismos formales de discusión que han venido tratando de ayudar a solucionar la crisis que todo el mundo dice que tiene. Bueno, el Uruguay ha hecho todos los esfuerzos posibles con Venezuela, como ustedes recordarán, pese a la oposición de otros países, Uruguay le traspasó la presidencia del Mercosur, impidió que la sancionaran inmediatamente al cambio de presidencia, le dio un plazo para que pudiera cumplir con sus compromisos comerciales en el marco del acuerdo del Mercosur, bueno, y lamentablemente no pudo y la situación en la que está Venezuela hoy es por todos conocida respecto al Mercosur. Pero nos parece que la acción que está desarrollando la UNASUR con la gestión de los tres expresidentes, Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, están basadas en el diálogo y en las bases que se establecieron para hacer que Venezuela pueda tener un desarrollo económico, social y político normal. Así que nos parece que la cláusula democrática no ayuda en absoluto a esos fines.